17 grados 6 la actual temperatura, el desayuno de todos los días hoy es con Raúl Escudero, dirigente justicialista. ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tirame un título, que estuvimos hablando recién en la pausa, tirame un título que lo vamos a desarrollar más tarde. Nuestro compromiso es con la salud. Estoy refiriendo a lo que es la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil. Y hemos tomado la decisión de hacer una millonaria inversión para infraestructura en salud. Hola, pucha. Bien. Millonaria. 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 Varias veces millonaria. Varias veces millonaria. Bueno, ahora vamos a hablar de eso también. Pero decíamos hace un ratito acá con Rodolfo que me parece no quedaste muy contento con lo que pasó en Diputados el viernes por la madrugada, cuando terminó la votación. Vos, te pregunto así, porque nos preguntábamos con Rodolfo, a favor, digamos, de qué estabas. ¿Estás conforme con lo que salió finalmente decidido o no? Primero, no estoy conforme como argentino. Como estamos, creo, la mayoría de los argentinos con los que nos pasa como país, con nuestra dirigencia política profesional. Porque yo, de alguna manera, la defino la dirigencia política profesional. Porque los perejiles que estamos acá en el interior, en nuestras ciudades, haciendo política, no tomamos decisiones. No tomamos las decisiones que son las que nos llevan los argentinos a estar con la inflación que tenemos, con la pobreza que tenemos. Nosotros somos un país récord en inflación, en pobreza, en corrupción, en todo ese tipo de cosas. Entonces digo, no estoy contento como argentino. Y como peronista, mucho menos. Como peronista, mucho menos. Si bien estoy alejado, alejado de la participación política, un poco por voluntad propia, un poco por voluntad propia, porque no comparto el proyecto de la cámpora del kirchnerismo. Y además, yo ya di todas las batallas que tenía que dar. Hoy mi tiempo lo tengo que dedicar a cosas que son muchas más importantes para mí, como esto que te decía, ¿no? Pero bueno, acá tenemos dos argentinas. Una, la de la gente que trabaja, que asume compromiso, las que nos rompemos el culo para todos los días, que asumimos compromiso, como en mi caso, con 90 sueldos por mes, prestar servicios en el ámbito de la salud, garantizar los servicios en el ámbito de la salud, garantizarle a los socios los servicios que nosotros les brindamos. Y la otra, la argentina del piquete, la argentina del plan. Yo veía otro día cuando pedraba en el Congreso, yo digo, qué tristeza, qué pobreza. La Argentina tiene un problema ético, tiene un problema moral. Nosotros, la dirigencia política profesional ha adoptado a la inflación como método de financiación de la política, porque nadie la combate. Yo digo, o no saben, si no saben, contraten al equipo económico de Bolivia, que tiene un 4 o un 5% de inflación anual. Y si no lo quieren hacer, bueno, que se hagan cargo. Y esto va para todos, porque ahora está... El nombre del peronismo está en el gobierno. Pero el PRO, junto por el cambio, habla, dan cáteras de economía, de gestión de gobierno, como si nunca hubieran estado. Y no se acuerdan lo que pasó en sus 4 años de gobierno. El endeudamiento con el FMI, qué pasó con las pymes, qué pasó con la generación de empleo. Y yo digo, es tan difícil bajar la inflación. Bajar la inflación, te rinde la plata. Generar empleo, qué pasaría si todos esos cientos de miles de millones de pesos que se dedican a los planes se volcarían a proyectos productivos, a proyectos que generen trabajo y demás. ¿Cambiaría la Argentina? Imagina, la política profesional ha adoptado el populismo en los planes sociales como método de gobierno. Raúl, ¿cómo te cayó que parte del Frente de Todos votara de una manera y parte de otra? Bueno, esto era algo que se venía gestando. Y que Iparraguirre, puntualmente, fuera uno de los que votara en contra. Nuestro, bueno, legislador, ¿no? Presidente del PJ de Tandil. Además, presidente del PJ, es verdad. Esta es la historia de la transformación y los motivos de mi alejamiento de la participación política. El presidente de Prepo, el presidente de Prepo impuesto en la provincia de Buenos Aires, el sector político que representa a la vicepresidenta de los argentinos, actúa, boicotea en contra el proyecto del presidente. ¿Cómo nos puede ir a los argentinos si nosotros tenemos este escenario político? No tenemos otro resultado que no sea el que tenemos. Por eso, digo, la madurez, la madurez de la política profesional desde el año 83 a la fecha, no gobiernan los mismos. No gobiernan los mismos. Y bastante flojito de convicciones, porque hay muchos candidatos y sectores de la política que han estado con un posicionamiento y resulta que cuando veía que no podían repetir los cargos de diputado, de senador, negociaban, se arreglaban, se metían en la boleta y los teníamos otra vez en el proyecto de país conduciendo. Flojos de convicciones, o en este caso con convicciones muy claras que han hecho votar distinto a otra parte del bloque. ¿Vos te parece que si vos tenés convicciones, que son las que predicás en un proyecto político, le decís a la gente, acompáñenme con el voto, porque este es mi proyecto político, mi proyecto de país y demás? ¿Pero el proyecto político hoy en día es uno solo? ¿O hay varios proyectos que han dado lugar a este frente y por eso ahora se está viendo cada una de las vertientes? La verdad, la verdad, desde la ignorancia y el analfabetismo político que me dio la Universidad de Azucena, nosotros no tenemos proyectos. No tenemos proyectos. Y nuestras fuerzas políticas representan proyectos de afuera. El día que los argentinos tengamos un proyecto de país con identidad nacional, ese día vamos a empezar a vivir distinto. Yo digo, ¿por qué no nos juntamos? Los que tienen capacidad de decisión, ¿por qué no se juntan? Arman 10, 15, 20 puntos, un proyecto de país y si nos tenemos que cagar de hambre, nos cagamos de hambre, pero sabiendo que tenemos un horizonte, que tenemos un futuro y que nos vayan marcando los pasos de cuál es el proyecto de país que tenemos. Pero así, cada uno tiene su proyecto de país y fíjate dónde estamos. Raúl, estamos hablando con Raúl Escudero. Ha manifestado en más de una oportunidad que la idea de Rogelio Iparraguirre es ser el candidato del PJ en las próximas elecciones. ¿Estas cosas le juegan en contra a él, le juegan en contra al partido o a la hora de votar a un peronista estas cosas no influyen? El peronismo cada vez está tendiendo más a desaparecer como fuerza política en Tandil. Pero se hablaba de unidad, digamos. Rogelio habló de una gran unidad que lo lleva a él como presidente del partido. Si es como la unidad del 2019 que fue la foto y después nunca nadie más participó en nada, hay que ser sincero, hay que ser sincero, decir las cosas. Porque si no, una foto, sacás una foto y esa es la foto de la nuda y después en el accionar no hay absolutamente nada, no sirve. Fíjate lo que te digo, mi opinión. El peronismo está desapareciendo como representación política en la ciudad de Tandil y Lunghi festeja estas cosas. Y si no, fíjate los últimos resultados electorales. Estos 20 años de Lunghi son mérito de Lunghi, pero también la oposición no ha sabido construir una alternativa política y no le echemos las culpas a la sociedad. Respetemos a la sociedad que es la que vota. Si a la sociedad vos le ofrecés un proyecto político y además con dirigentes que tienen prestigio, que tienen antecedentes, no solamente de haber trabajado en el Estado, sino dirigentes que tienen respaldo de gestión de haber hecho determinadas cosas. Eso es lo que te sirve. Yo si quiero contratar un 9 para Azucena o para Santa Marina, voy a contratar no el que tenga ganas de jugar a 9, sino el que garantice que es goleador. Y esto es más o menos así. Nosotros tenemos que pensar en Tandil, lo que pasa en el país y en la provincia de Buenos Aires es una cosa. Y en Tandil nosotros tenemos que pensar en un proyecto de ciudad que tenga que ver con los tandilenses y no con lo eológico. Tandil, ¿vos qué te crees? Que Tandil crece, se desarrolla y es una ciudad potencia como es. Por obra de la gestión del municipio de Tandil, tiene su parte, tiene su parte. Pero la mayor parte del desarrollo, del crecimiento de Tandil es por su gente, por sus emprendedores, por sus empresarios, por locos como yo que conduce una asociación civil y va a realizar las inversiones que tiene. Nosotros vamos a hacer una inversión, te digo, de 50 millones de pesos. Y esto nos tiene que poner orgullosos. A nosotros y a todos los socios de la Mutual de Empleados Municipales, 50 millones de pesos para infraestructura en salud. Y eso lo hacemos nosotros porque tenemos vocación de servicio, porque trabajamos con honestidad, con responsabilidad y tenemos un compromiso con nuestra ciudad. Hay muchos mensajes. ¿Querías hacer alguna pregunta o vamos con algunos mensajes para Raúl? Algún mensaje, muchísima razón. Tiene Escudero, que puede hablar Macri y toda la mafia del JP. Dicen por acá. Alguien más dice, bueno, mensaje para Escudero, buen día. ¿Por qué no se arma un partido ya que la tiene tan clara? Es otro mensaje que llega por acá. Vamos, Raúl, futuro intendente de Tandil, dicen acá. Exactamente. Son distintos mensajes que viene recibiendo aquí en el 2494062800. Espera, aquí había otro. Buenos días, felicito al señor Escudero. Esto lo leímos por poner en palabras sinceras lo que pensamos la gente que día a día luchamos por subsistir. Para el señor Escudero, ¿qué opinas? Y para reducir el gasto como pide el Fondo Monetario, todos los gobernantes y toda la gente que la acompaña, a esos gobernantes, se reducen el sueldo en un 30%. En la pandemia la pasamos mal todos, ¿eh? En la pandemia la pasamos mal todos. Decime algún gesto de la dirigencia política. Algún gesto de la dirigencia política. No me acuerdo bien... Se bajaron el sueldo. ...si es diputados y senadores, pero el incremento del presupuesto fue del 80 y pico y del 60 y pico. No sé en cuál, diputados o senadores. Esos son los gestos de la política hacia la situación económica que tenemos. Hola, la verdad me sorprendió Escudero. Lo felicito por sus palabras y por su emprendimiento, dice Jorge. Raúl, ¿cómo estamos? Si Lunghi se vuelve a presentar, ¿gana? No sé. Me parece bien que Lunghi se presente. ¿Por qué? Porque sí, porque me parece bien, porque enfrente tenés una persona que ha conducido los destinos de Tandil durante unos cuantos años y conocemos el proyecto, que ha hecho cosas muy importantes, si no, no hubiera estado todo este tiempo. Entonces, sobre la base del proyecto de ciudad de gestión de los años de Lunghi, está bueno. Cuando mejor es el rival, te da la posibilidad que de manera inteligente puedas presentar un proyecto alternativo y superar la calidad. Decirle, yo te propongo esto porque es mejor que lo bueno que teníamos. Pero la gente, perdón, Rodolfo, que estoy monopolizando, ¿la gente vota proyectos o vota personas? Las dos cosas. Por eso te digo, por eso te digo, ¿cómo haces cuando no tenés, cuando tu único antecedente es haber trabajado en el Estado durante los 10, 15, 20 años? ¿Cómo haces para llegar a creer que tenés capacidad de gestión, que tenés ideas? No es fácil, no es fácil. Y además otra cosa, además otra cosa, esto de la unidad y la apertura del peronismo. Por favor, llamemos a las cosas con su nombre. Acá, ¿cómo hay que llamarlo? En representación del... Esto incluye amigo. La política es para cambiarle la vida, mejorarle y mejorarle la vida a la gente. Entonces, si vos tenés un problema cardíaco, ¿a quién vas a ver? A cardiólogo. Entonces, la política hay que poner personas que tengan capacidad en cada área de gestión. Acá está todo muy, muy resumido. La política no puede ser un club de amigos, ¿sí? Y acá parece que hay un grupo, pero muy, muy reducido de personas que en nombre del peronismo se arrogan la representación y la capacidad única para ser diputado, para ser concejal, para ser presidente del partido, para ser intendente. No es tan así. No... Creo yo, ¿eh? Creo yo. Los resultados, los resultados dirán, dirán si tengo razón o no tengo razón. Hola chicos, gracias Escudero por decir la verdad y comprometerse a mejorar la situación. El mejor peronista, dicen acá. Qué bueno sería que pudiera ser intendente, necesitamos personas así. Dicen los jubilados, no sabemos cómo seguir viviendo con las jubilaciones miserables. Raúl, tiene razón, no existe más el peronismo aquí en Tandil, es otro mensaje. Para que acá hay otro que no te quiere como intendente. Escudero, intendente, no, estamos todos locos, dicen acá. Bueno, no, yo ya... ¿Se postularía intendente Tudero? Mi participación en la política está descartada, mi participación en la política está descartada. Mi tiempo, mi tiempo, vuelvo a repetirte, yo ya di las batallas que tenía que dar cuando tenía la fuerza y la ilusión que a través de la política y con esa inocencia y esa transparencia fue un gil. Fue un gil, creer... ¿Por qué? Sí, porque... Porque, ¿quién te engañó? No, 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 no. ¿Quién te mintió? Tuve muchas infidelidades, tuve muchas infidelidades. Entonces, ¿sabés qué, Claudio? Yo, el mejor aporte que le puedo hacer a la sociedad de Tandil es trabajar donde estoy trabajando con un grupo de gente que me acompaña maravilloso y hacer lo que hacemos, sin pedirle permiso a nadie. Cuando conozcan en realidad, en realidad, el polo de salud, el polo de salud y los proyectos que estamos construyendo, en esa esquina que va a ser la esquina de la salud en Tandil, la esquina de la salud social. Me van a dar la razón. Está bien, me dediqué a eso. Y cuando vos decías de los jubilados que yo te digo que tenemos dos argentinas, ¡qué bárbaro! Vos cuando analizás algunas cosas, ¿cómo puede ser que tengamos la cantidad de planes sociales que tenemos y no somos capaces de generar trabajo? Cuando un jubilado, un jubilado que trabajó 30, 40 años, hoy cobra la jubilación mínima que no alcanza el 50% de la canasta básica. Y después tenés que hacerle juicio al Estado para que te pague. Cuando le ganás el juicio, el Estado apela para retrasar el pago. No en todos los casos. No en todos los casos. ¿Hay algún caso que no apeló? Claro, no, 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 no. Bueno, la verdad... Tocaste un tema sensible. La verdad, la verdad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y te digo una cosa, ¿eh? Te digo una cosa. Digo, el problema de la política profesional de Argentina es muy seria. Porque decís, bueno, mirá, yo tengo un buen banco de suplente, saco a este porque no ando y pongo este, y resulta que el suplente es igual o peor que el que está jugando. Sí, tremendo la cantidad de mensajes. Buenos días, chicos. Una opinión personal. Me parece que siempre dicen que tienen la solución, pero siempre lo mismo. Después no hacen nada. Basta de hacerles creer a la gente. Y siempre hablan, hablan y hablan. Aplausos eternos por primera vez para un pernocta, no, de ser peronista, con mirada auténtica. Es verdad que vamos a salir sin nadie, bueno, de los planes, además, no trabajan, no pagan ningún impuesto, se la agarran con los pobres trabajadores, nos matan con impuestos y con multas. ¿Cómo vamos a hacer para cobrar las jubilaciones? Viste, ahora estamos contentos porque el Fondo Monetario Internacional no exige cambios en el proyecto previsional, no exige cambios en las condiciones laborales y demás. Bárbaro. Esto quiere decir que los jubilados van a seguir cobrando lo que están cobrando, menos del 50% de la canasta básica porque no va a haber modificaciones, y como no hay modificaciones en cuanto a las leyes laborales, vamos a seguir con el 45, 48% de la gente en negro, seguimos incorporando gente al sistema y decime con qué se van a pagar las jubilaciones. Buenos días, adelante Raúl. Sí tiene razón, no existe más el peronismo aquí. Felicito a Raúl por decir lo que pensamos. Dice el doctor Trigilia. Hola chicos, me parece que Escudero va a tener que jugar en las filas de Lungui, porque con los dichos que acaba de expresar, no lo dejan entrar más al PJ. Si quería diferenciarse del partido, ya lo hizo. Y te quiero leer este... Ah, dale Rodolfo. El viernes pasé por donde era el Policlínico Ferroviario, dicen por acá. Qué picardía, mirá, no se puede hacer un centro de salud para Villa Italia. ¿De quién es eso todo abandonado? Pregunta Eva por acá. Hugo Escribano le manda saludos a Escudero y dice que la política se convirtió de una vocación a un negocio. Hugo, te mando un gran abrazo, Hugo. Hugo es el más peronista de todos los radicales. Y yo le decía a Hugo que yo era un peronista alfonsinista. Pero acá estamos más allá de la ideología. O acá, cuando gobiernan los radicales, los radicales también y los peronistas tan mal. O viceversa. No, acá estamos mal como sociedad. Estamos mal como argentinos. Pero yo te digo, mis energías, si volviera a participar en política, si volviera a participar en política, mis energías estarían puestas únicamente en discutir cosas o charlar con los vecinos cosas que tienen que ver con Tandil. Con el cual, discutir cosas de Tandil, con el 95% te vas a poner de acuerdo. Porque no te vas a echar culpa. Vos fíjate lo que pasa en la política profesional. Hace dos años, tres años que se están peleando en la justicia a ver quién es más corrupto o menos corrupto. ¿Por qué no gastan su tiempo en decir, hagamos un congreso de economistas y hagamos un proyecto del país para ver cómo salimos adelante? Hola, señor Escudero, que el nuevo centro médico que está haciendo, por favor, esté al servicio de los jubilados. Muchas gracias. Un capo, Escudero, y aguante a su cena, dice otro mensaje por acá. Y alguien nos comenta, soy jubilada del IPS, 29.900 cobros. 20 años trabajando en el hospital. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es así, es así. Pero bueno, es muy difícil, es muy difícil. La raíz es más profunda. La raíz es más profunda. Sí, yo no sé si será acá alguien de los que te han engañado. Dice, buenos días, Raúl. En algunos temas tiene razón, pero no olvidemos que cuando fue candidato a concejal, llegó a la compañera Dora Escafoglio, que votó todo a favor del radicalismo. Sí, es verdad. Las personas somos muy difíciles, nunca nos llegamos a conocer. Bueno, eso de última sería lo mínimo, ¿no? ¿Cuánta razón tiene? Dicen otro mensaje. Bueno, impresionante cómo han mandado mensajes. Un cariño muy grande, un cariño muy grande a todos los hinchas de Azucena, a la gente de Azucena, que ayer en Cancha de Boca de la Base, Azucena ganó la Supercopa. En primera y en veteranos A. Muy bien. ¿Qué tal? Qué bien. Bueno, sí, dale. Vamos a hablar de esa inversión, ¿qué le parece? ¿50 millones de pesos dijo la pasada? Sí, 50 millones de pesos. A ver. Hoy, decís 50 millones de pesos y parece mucho, pero todo se ha dimensionado de tal manera que es y no es tanto. Bueno, el proyecto pasa por la compra de un inmueble, por la compra que se transformará en terreno, y ahí proyectar... ¿Para qué lado? ¿Para 4 de abril o para las sedas? Por 4 de abril, por 4 de abril. La idea es que... ¿No vas a tirar el brazo, no? No, no, no. No llegamos hasta allá. No llegamos, no llegamos. La idea es que toda la mayoría de las... El próximo paso. El próximo paso, dice. La mayoría de las prácticas ambulatorias, radiografía, ecografía, análisis y algunas otras prácticas ambulatorias se puedan realizar ahí. Se puedan realizar ahí. Y sí, especialmente, especialmente apunta a qué sectores, a qué sectores. A los sectores que tienen que ver con los jubilados, que son los que más necesitan, los que tienen mayor demanda de la atención y de estudios y demás, y el tema de los turnos. A determinada edad, si vos tenés la necesidad de hacer un electro, no podés esperar 30 días. Si tenés, si el médico dice, hacete una ecografía, no podés esperar 30, 40 días. Porque la salud tiene otros tiempos. La salud tiene otros tiempos. Y yo, por una cuestión elemental, a veces me dicen, ¿por qué vos te ocupás? No. Yo no puedo actuar y no puedo pensar de otra manera. Porque yo nací, me crié, me vestí con la solidaridad de la gente de Azucena. Y entonces yo no puedo, gracias a Dios, nunca cambié el concepto de la solidaridad. El concepto de trabajar para ver con esta asociación mutual, de qué manera podemos mejorar los servicios y ampliar los servicios. Hay que estar y ver la satisfacción de la gente cuando vos le mejorás los servicios. Los abuelos no tienen un auto disponible con un chofer para salir al médico, ir a un turno, a otro turno, ir a buscar la receta, que cuando van a comprar medicamentos la receta todavía no está habilitada porque tiene que cumplirse un plazo de 30 días. Hay un montón de situaciones. Bueno, acá algunos mensajes más ya para ir cerrando. Saludos a Raúl, un gran trabajador, dice Alejandro Moreno Huello. Sergio Palay, un abrazo Raúl. Dice que no solo tiene 90 empleados, sino que nos da trabajo a muchos gremios continuamente. Permanentemente, permanentemente. Es más amplio que los empleados que trabajan de manera permanente. Saludos para Escudero, vamos Azucena, dice alguien por acá. Grande Escudero, quiero una camiseta de Azucena, dice otro mensaje por acá. No sé quién será. Bien. Daniel Pena. Daniel Pena. Ah, y te digo, bueno, este proyecto de inversión tiene una parte importante de acompañamiento del Banco Provincia de Buenos Aires y todo el personal, el personal, nuestros amigos del Banco Provincia Sucursal Centro. Bien. Pancho es gerente ahí y toda su gente maravillosa que nos atiende también a todos. Y seguramente una carpeta muy prolija la que ha presentado la Mutual, eso también es importante. Seguramente, 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 seguramente. Tiene buena salud. Bien, está muy bien. Raúl, gracias por venir. Bueno, de todo lo que hemos charlado, te hemos visto un poco enojado al principio y muy entusiasmado ahora con este nuevo proyecto ahí de la Mutual. Bueno, sí, sí, sí. Yo, la vida me ha dado la posibilidad de algunas cosas, pero también de ser feliz. Bien. Y haciendo estas cosas, soy muy feliz. ¿Te has emocionado? No, porque, bueno, esto es una lucha. No es fácil, no es fácil. No es fácil y un gran esfuerzo y la satisfacción de darle servicio a la gente. Seguro. Me imagino que la familia que apoya, que ayuda mucho, ¿no? Todo. ¿Se te ve la alegría con los nietos? Lo más maravilloso. Lo más maravilloso de los nietos. Pero también un grupo de gente espectacular. Gente que es comprometida con el proyecto. Que no toma trabajar en AMEN, no lo toma simplemente como un empleo. Comparte el proyecto. Comparte el proyecto. Gracias, Raúl. No, gracias a ustedes. Raúl Escudero, un escudero emocionado ya en el final. La verdad que sí, y que nos emociona por sabemos la pasión que le pone a todo lo que nos hace. Gracias. Gracias. Gracias.